LORENCIA VENITIA DE GÓMEX A Secretaria General de UPAC, felicito os 10 anos do Comenio 189 e deseo muita felicidade a todas as companheiras que estivam com nós e que seamos felizes todos, sigamos adelante o trabalho, nos baixemos os braços. A FENATRAD se orgulha de ter participado da conquista e da aprovação da Convenção 189. Trabalho decente para as trabalhadoras domésticas do Brasil e do Número. Compañeras, desde Perú, reciban un fraternal saludo do Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar, en este significativo día para nosotras, donde renovemos el compromiso de lucha por la defensa de nuestros derechos en el marco del Convenio 189. Adelante en nuestra lucha. ¡Que vivan as trabajadoras del hogar! ¡Que vivan! Hola, mi nombre es Francia Michelle Blanco. Soy Secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Trabajadoras Domésticas de Nicaragua, Petra Domod. En estos tiempos de pandemia, las trabajadoras del hogar estamos más unidas, más fuertes, más solidarias. ¡Viva el Convenio 189 de la OIT! ¡Vivan las trabajadoras del hogar de América Latina y del mundo! ¡Saludos a las trabajadoras del hogar, del mundo y de la FIT! ¡Por el COVID se han violado nuestros derechos! ¡Nos han despedido y sin salario! ¡El Convenio 189 defiende a las mujeres empleadas del hogar! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Desde El Salvador, Aida Evelyn Rosales, Secretaria General de CINUTRES. Un saludo a todas las compañeras guerreras, trabajadoras del hogar remuneradas contra 10 años que se aprobó el Convenio 189 de la OIT y a seguir en la lucha para que nuestros derechos sean visibilizados, juntas y unidas. Soy Marilu, colegiada de Sinatrao, México. Les mandamos un saludo a todas las compañeras del mundo. Convenio 189, Trabajo Digno. Compañeros y compañeras, desde Panamá les habla Yadira Samaniego, Secretaria General del CINUTRES, para enviarles un caluroso saludo en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En estos momentos de pandemia, es necesario exigir a nuestros gobiernos el cumplimiento del Convenio 189. Seguimos en la lucha. Compañeros, Secretaria General de CINUTRES, Nicaragua. Un saludo a todas las trabajadoras del hogar del mundo, en nuestro día. Y el Convenio 189, vino a fortalecerlo para defender nuestros derechos como trabajador. Hola compañeras, ¿cómo están? Recibiendo un cordial saludo del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Servicio Dométrico de Colombia, Sintra Sedón. Quiero felicitar a la FID por la defensa de los derechos de las obras del hogar a nivel mundial. Desde Perú, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar de la Región Lima, Sintraol, mando fraternos saludos a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. En el Día de la Trabajadora del Hogar esperamos la implementación del convenio YAD. Desde Sintra y Paraguay le enviamos un saludo enorme a toda la trabajadora del hogar del mundo por el Día Internacional. Muchísimas felicidades a todas. Mi nombre es Lilia Marrero, pertenezco a Fenamota. También soy Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, UNFETRAL. Desde República Dominicana les extendemos un cordial saludo a todas las trabajadoras domésticas en su día. Gracias a todas las trabajadoras domésticas del mundo que a pesar de todas las albicidades unidas hemos podido lograr lo que nunca hemos pensado. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡So, so, so! 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 ¡Suscríbete!